Por la virgencita de Guadalupe, se han filtrado los juegos del Playstation Plus Junio 2022, vais a flipar Si señores, Kratos is coming Bueno, ¿me la creen? ¿Qué tal como están? En el día de hoy chicos les doy información importantísima Porque bueno, como les he ido comentando chicos, tenemos una filtración bastante potente Y es que como ya saben, estamos ya a nada de que se anuncie el día 31, creo que es mañana o si no el miércoles Se va a anunciar oficialmente los juegos del Playstation Plus en Junio Pero bueno, como ya saben, las filtraciones siempre se adelantan y vengo a anunciarles 3 juegos que se estarían uniendo Seguramente estos sean los 3 juegos al 99% como se ha ido acertando en las últimas filtraciones de este año Pero esto ya es otro nivel Así que están listos, el primer juego que se va a filtrar es God of War Wow, que título Aunque es verdad que si ya han pasado como 3, 4 años desde que salió en 2018 Sigue siendo uno de los mejores juegos de la Playstation 4 exclusivo Bueno, yo creo que mucha gente se lo ha pasado Pero si tienes el servicio de Playstation Plus puedes aprovecharlo si nunca lo has jugado Aunque también es verdad de que está a un precio muy barato Yo en general preferiría que hubieran regalado otro juego como la gente que pues no tiene todavía Spider-Man Otros juegos como el The Last of Us, eso yo hubiera preferido Pero seguramente que todavía hay personas, hay videojugadores que todavía no se han pasado con otro juego Segundo juego chicos es el Naruto Toboruto Shinobi Striker La verdad este juego No sé que tal es, la verdad No sé si es RPG, no sé si es nada Vale pues he conseguido un poco de información Y es un juego de multijugador de acción Desarrollado por Soleil Y distribuido por Bandai Namco Para las plataformas del Playstation 4 Ah, PC Vita también Que raro Salió en 2018 Ojo Es un juego multijugador de acción Viendo las imágenes me ha hecho recordar un poco a Kingdom Hearts Pero no sé, muy bien como ya Les pondré un Tyler ahí para que lo vean si es que no lo conocen Bueno, un juego que no está nada mal y que es reciente Que es el tercero que se ha filtrado es el Nickelodeon All-Star Broward Que como saben es un parecido videojuego como Super Smash Bros de Nintendo Pero con personajes de Nickelodeon como Bob Esponja La Tortuga Ninja que es Mbappé Danny Phantom, Kakdok Oh, madre mía, que serie Kakdok Está Patricio Están personajes de la leyenda de Ann Avatar Como Katara Y Arenita, ojo Arenita Y recuerden que este juego Nickelodeon All-Star Tiene multijugador online Lo que pasa que pues obviamente Si lo van a grabar en plus Para jugar online también necesitas el plus Obvio, ¿no? ¡Ah, valió madre! Dice aquí la filtración de que a partir del 7 de junio Estarían ya disponibles para descargar Y hasta el próximo 5 de julio estaría La última fecha disponible para que lo descarguen Y el anuncio oficial sería este miércoles Entre los dos días Donde se desvelarán los juegos que si son confirmados Estos tres que acabamos de decir Bueno chicos, la verdad Estoy como un poco contento Y a la vez no Porque God of War es un buen juego Pero yo ya me lo he pasado Entonces está como ya muy exprimido Pero no sé qué opinan ustedes El que no comente ahí abajo Es Gay Así que quiero que todo el mundo Deje sus comentarios Y que opine Acerca de este juego También de Naruto De Shinobi Striker Porque la verdad Yo nunca me lo he pasado Y quiero gente que Comente Si ese juego Es bueno Si piensas que también El Nickelodeon O el Star Brawl Va a ser un buen juego Que es un buen título Que hayan añadido al catálogo Pues bueno No le doy más la data Espero que se confirmen Estas filtraciones Ya en junio Pues tenemos ya El Playstation Plus Extra El Essential Y el Deluxe Así que recuerda Que si te ha gustado el video Deja tu like Ahí abajo Suscríbete al canal Para más información La Playstation activa La campanita Para que no te olvides De los bugs Y nos vemos En el próximo video Un laputazo En la cara de Leopoldo Chao Chau 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 Chau